Uribe Peralta se va al extranjero. La Liga MX corre peligro. Camaradas, hoy es miércoles 5 de enero y tenemos información importante porque en poco inicia nuestro fútbol y varios jugadores podrían ser suspendidos gracias al COVID. La variante del Omicron está pegando en todo México y varios jugadores ya darían positivo. En América se dice que Guillermo Ochoa, Federico Viñas, Emanuel Aguilera y Fernando Madrigal estarían infectados y se podría suspender en América contra Puebla. En Toluca existen 10 positivos y la Liga podría cancelar el juego contra Pumas. El partido que oficialmente fue suspendido fue el de Tigres contra Santos porque los felinos sufrieron un fuerte brote. Ojo camaradas, los partidos que se suspendan tienen que ser reprogramados. Y esto será un problema por el desgaste que sufrirán los jugadores. Sin duda se vive un momento difícil. Además, en la Liga de Expansión están peor las cosas. Dorados de Sinaloa confirmó 10 casos. Tepatitlán tiene 6 positivos y el equipo de Expansión de Rayados también tiene infectados. Eso no me lo esperaba. En el caso de Leones Negros, hace unos días reportaron 18 casos. Esos afortunadamente ya están recuperados, pero su partido de la primera jornada se suspendió. La Liga de Expansión inicia hoy a las 7 de la noche entre Cancún contra Alebrijes. Pero durante la semana, tal vez podríamos ver un fuerte aumento. Solo queda cuidarnos. Camarada, antes de seguir, suscríbete al canal, dale like si te está gustando y si quieres más contenido como este. No todas son malas noticias. Messi ya se recuperó del COVID y hace algunas horas ya tomó un vuelo para París. Ojo, que regrese a Francia no asegura que juegue el próximo domingo, pues Mauricio Pochettino tiene que evaluar el estado físico de Lionel y ver si puede jugar. Lo importante es que el argentino está recuperado y muy pronto lo tendremos de vuelta en las canchas. Camaradas, hace algunas semanas Oribe Peralta quedó libre, pues el delantero no renovó con Chivas y ahora anda en busca de un equipo. El jugador se podría ir al extranjero. Su futuro se encuentra en El Salvador, pues en ese país existe un fuerte rumor de que Oribe podría llegar a reforzar a la alianza. Peralta tiene 37 años y verlo jugar en El Salvador no suena tan mal, tomando en cuenta su situación, ¿no lo creen? Por último, en Europa se está rumorando que Erlen Haaland jugará en España. El equipo podría ser el Barcelona. Según la información de Mino Rayola, ya estarían en comunicación con Laporta para ver el traspaso de Haaland, quien ve con buenos ojos su llegada al Barcelona. Además, el diario El Equip informa que el traspaso se podría dar en verano por una cifra de 75 millones. Haaland ganaría entre 30 a 35 millones por 6 años y existiría una bonificación de 20 millones más para Rayola y también para el padre de Erlen. Ojo, camaradas, esto solo es un rumor. Nada es oficial, pero en Europa suena bastante fuerte ese traspaso. ¿Les gustaría ver a Haaland en el Barça o en el Madrid? Dejen su comentario. Además, no olviden suscribirse y darle like al video, que es muy, muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!